mi gente bella mi gente hermosa una vez más bienvenidos a este su canal de filósofo 777 seguimos sacando y destapando ollas en lo que tiene que ver con la corrupción en las elecciones de los eeuu así como informe de la detención del asesor uno de los hombres fuentes de biden que algunos que los google se ha encargado y que los medios de comunicación se han encargado de negar si ya ustedes lo van a poder ver en el vídeo donde se puede evidenciar que si es real y de hecho es real los medios de comunicación están tratando de tapar la información porque ellos saben que están quedando al descubierto así como descubrimos lo que pasó con la fundación Hillary Clinton con Smartmatic y Dominion eso es algo que también les voy a explicar más adelante una vez tenga todos los las bases y todas las pruebas en la mano perfecto este vamos a hablar entonces ahora de un personaje también importante miembro del equipo de biden y su relación directa con Smartmatic es uno un ex oficial que fue funcionario del gobierno de Obama aparece como un importante directivo de la empresa de tecnología para procesos electorales en los estados unidos Sidney Powell quien confirmó conforma parte del equipo de abogados electorales del presidente Donald Trump fue la primera que asomó la historia de Peter Neffinger un funcionario de la casa blanca en la época de Obama quien forma parte del equipo de transición de Joe Biden en el departamento de seguridad nacional mientras que también se desarrolla como el actual presidente de la junta directiva de la empresa Smartmatic en eeuu como le parece la web de Smartmatic muestra a Peter Neffinger como miembro de su junta directiva además de un de un sucinto resumen de los logros de este ex militar relatando su experiencia a la guardia costera hasta el año 2015 cuando fue confirmado para dirigir la administración para la seguridad de transporte TSI hasta el año 2017 el portal web de la compañía Biden Harris coloca a Neffinger como voluntario en el apartado de fuentes de financiación señalando su último empleo como autónomo denominación raramente usada entre los nombres del equipo de transición sin embargo lo reveló el diario el american en su perfil linkedin neffinger agrega que actualmente es presidente de la junta directiva de Smartmatic eeuu el presidente de esa junta directiva de Smartmatic en eeuu es miembro del consejo de administración de la universidad bado y wallace además de ocupar cargos en otras corporativas y asesoramiento indica parte de la información de contacto una nota de prensa de asociator press en 2018 en la que menciona sobre la llegada de los nuevos expertos en seguridad nacional y elecciones a la junta directiva de Smartmatic en eeuu colocó en ese momento a neffinger como el presidente en ese comunicado de prensa neffinger dijo que el departamento de seguridad ha designado a los sistemas electorales de eeuu como parte de la infraestructura crítica de la nación la creciente amenaza de ataques cibernéticos a las elecciones de eeuu han compuesto la infraestructura electoral y la necesidad de mejoras en la seguridad y la tecnología al frente y al centro la creciente amenaza de ataques cibernéticos en dichas elecciones estadounidenses han puesto al frente de la infraestructura electoral la necesidad de mejorar la seguridad y la tecnología nuestra junta está totalmente enfocada en apoyar el trabajo colaborativo y transparente de Smartmatic con los representantes de la industria los reguladores los entes de gobiernos federales estatales y locales y además con los funcionarios electorales para promover un sector fuerte y estable con la integridad de las elecciones como foco principal el nombre de la empresa responsable de las máquinas de voltear los votos en eeuu se llama dominion y se está usando la misma tecnología que Smartmatic la misteriosa compañía de origen venezolano que surgió de la nada con un contrato gigantesco para contar los votos de todos los venezolanos comenzando con el referéndum revocatorio defectuoso de hecho la empresa a través de la filial intermediaria secoya solían ser las mismas el resumen de Smartmatic liderada por venezuela compró secoya con sede en eeuu y puso su tecnología en secoya y luego se la vendió a dominion dominion niega todo que ver con Smartmatic ahora aunque en un momento si le permitió a Smartmatic comercializar la misma tecnología de dominion en el extranjero en los lugares donde dominion todavía no tenía negocios abiertos esta empresa acusada por el equipo legal del presidente trump de ser parte del fraude electoral volvió el ojo del huracán por sus nexos directivos con Smartmatic ahora la sospecha crece tras las revelaciones de que en su junta directiva hace parte el influyente ex funcionario de obama y financista del equipo de transición de joe biden como les parece sigue mire es que muchísimo yo tengo muchísimo trabajo lo que pasa que he estado con algunos compromisos personales pero es que tengo tanta información confirmada corroborada donald tron es el presidente de eeuu en una semana dos semanas 15 días un mes que se yo va a salir a la luz porque esto no lo puede tapar absolutamente nadie así digan los medios comunicación que la mujer lo va a dejar que los hijos lo están convenciendo que no importa la mentira así como quisieron negar el caso de este alto funcionario también y un alguacil y una ex alcalde un candidato alcalde que están involucrados en con biden en sumar votos en cómo utilizarlo los votos de los a personas que están en ancianatos las pedía una tercera persona con identificación falsa y pedían los votos de los miembros de los de los funcionarios estaban pidiendo a las personas que estaban en situación de calle de indigencia le tomaron hicieron un censo le tomaron los nombres los números de cédula de social security y pidieron a mandaban todas las solicitudes votos a equis dirección y todos esos votos se los sumaron a biden bueno eso es ha sido cochina las elecciones de eeuu y esto va a salir a la luz esto va a salir a la luz usted el que le guste y disguste el que le disguste el presidente del 2020 al 2024 de los eeuu se llama donald james trump y eso lo vamos a comprobar bien hasta aquí la información hay otra cosa maduro puede seguir asustado porque hay movilizaciones militares en estos días porque te van a dar tu tate quieto a ti a dios dado a tarek y a toda esa cuerda esos 15 milloncitos los va a reclamar alguien ya lo sabemos así que a que en diciembre no la vas a pasar feliz no la vas a pasar feliz entonces hay movimientos militares es lo único que puedo decir de los eeuu hay un movimiento estratégico por parte de colombia por parte de brasil y por parte inclusive de guyana que está apoyando la propuesta señores vienen cosas quizás tengamos una navidad difícil pero libre de esta gente y eso esperamos en dios dale que todo salga bien mientras el proceso de la verdad con el caso del presidente trump siga adelante pero la libertad viene porque viene para cambiar de tema vamos a hablar de un proverbio hindú que dice lo siguiente el bien que hicimos en la víspera o al final de la tarde es lo que nos va a traer la felicidad por la mañana nosotros fuimos hechos con la capacidad de tener algo que se conoce como bondad que es bondad hacer cosas buenas y nosotros nos sentimos satisfechos cuando vemos a las personas que a quien le hacemos un favor sonreír producto de la gratitud porque hacemos las cosas bien entonces el proverbio nos enseña que si tú en la noche de hoy haces algo bueno vas a ver el resultado el día de mañana y esa es una realidad tú quieres que la gente empiece a cosechar para ti cosas buenas empieza a hacer cosas buenas no permanezcas en la indiferencia no permanezcas neutro no te hagas loco no te hagas la loca no mires para otro lado si puedes hacer algo bueno hazlo hoy que eso tendrá sus consecuencias positivas mañana pasado o cuando tú menos lo esperas dale yo recuerdo la historia una fábula que cuenta por ello una historia que habla acerca de un joven indigente en la india que quería comerse algo el dueño de la de la tienda lo saca lo quiere sacar porque era un niño que estaba en situación de calle y una persona le pide un hombre le pide que entre a comer y él paga la comida tranquilo si y cuando le le paga la cuenta al pasar los años a este hombre tiene un hijo y este hijo se le enferma tiene un problema del corazón el hombre pues la lamentablemente no tenía dinero tuvo que llevarle un hospital el especialista el cardiólogo se entera de quién fue el personaje que al que el niño estaba enfermo le hace la operación cuando llega el momento de que le entregan la factura en la factura aparece el nombre de la persona que había cubierto todos los gastos el hombre es preocupado porque no sabía cómo pagarlas y entonces en la factura decía todos los gastos fueron pagados y quien los pagó entonces se acerca al doctor y dice yo lo pagué pero usted porque lo pagó usted se acuerda de mí no no me acuerdo yo era aquel niño que estaba pidiendo comida y usted me dio de comer a mí no se me olvidó lo que usted hizo ese día y usted yo te intercambio factura por factura usted pagó la factura en aquel entonces de un almuerzo yo hoy te pago la factura del hospital porque gracias a todo esto pues ha hecho posible de que yo hoy sea médico me esforcé estudié y soy cirujano soy cardiólogo y hice la operación del niño y no te voy a cobrar absolutamente nada y todos los gastos del hospital cubren como si fuera un servicio personal para mí como médico entonces lo que tú hagas de bien hoy lo vas a cosechar mañana tenlo por seguro y yo sé que puedes hacer mucho bien porque yo creo en ti tienes un potencial enorme y por eso te regalo un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes mil bendiciones para ti para todos los tuyos y si no te has suscrito al canal suscríbete recuerda que este es el canal de filósofo 777 tu hermano y amigo que te va a seguir apoyando siempre siempre dale bendiciones